He vuelto a un norte grabado, grabado, grabado en mi pensamiento Eres culpable de todo, de todo, de todo mi sufrimiento Tus ojitos no me dejan, me siguen, me siguen por doquiera que ando Y tu ausencia me lastima, al grado, al grado que estoy llorando Si un poquito me quisieras, cariño de mi alma, yo sería feliz Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo, seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo, seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí He vuelto a un norte grabado, grabado, grabado en mi pensamiento Eres culpable de todo, de todo, de todo mi sufrimiento Tus ojitos no me dejan, me siguen, me siguen por doquiera que ando Y tu ausencia me lastima, al grado, al grado que estoy llorando Si un poquito me quisieras, cariño de mi alma, yo sería feliz Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo, seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo, seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí A que con el tiempo te fijes en mí